Es un protocolo estricto que se va a llevar a cabo a partir del día viernes con la numeración par, la numeración impar el día sábado, el día domingo ingreso de las dos numeraciones. Pero si tenemos en cuenta, esto está bueno recalcar, de que no hay ingresos de menores, no va a haber ingresos de comida, no se va a permitir el ingreso de comida al cementerio, en ninguno de los casos. Eso ya la gente de la Secretaría de Comercio, ellos van a especificar bien qué es lo que va a estar permitido, siempre en el ramo de lo que es el cementerio, por ahí no tanto comida y esas cosas así. A lo cual sí, déjame, Fili, asesorado, por ahí comentarle a la gente que se puede acercar al cementerio hasta las 20 horas, ya a partir de hoy, donde pueden solicitar un turno para ingresar, en el caso que una familia sean cuatro personas, no pueden ingresar las cuatro personas, va a haber un registro, se va a hacer toma de temperatura en el ingreso, todo, con un tiempo de 15 minutos. Pero esas cuatro personas, si se anotan, en dos turnos distintos van a poder ingresar. Es una prueba que se está haciendo ahora con el Día de la Madre para ver la respuesta de la gente también, y en eso se va a trabajar para poder hacer.